Marika Pérez, toda la familia Pérez, del cielo mujeres bellas, pero un chapaneco, encima de ella chapas, fantasmas. Para los niños de APA, siempre con el número uno de Puebla en México, sonido fantasma. Un saludo para la ruta 74, palpugroso, y sonajona, su esposa enojona. Para niños sin amor, hasta de antiga, se manden de Pizarri, fantasma. Vámonos con más música para continuar. ¡Lo nuevo! Caminando, caminando, para no hacer charco, y de la mano, ¡vamos a bailar! Caminando de la mano, ¡vamos a bailar! ¡Un éxito fantasma! ¡Hermano Zuribe! ¿Dónde está el rey de los proyectores? Comigo, ilusiones universales, hoy presente. ¡Nos vemos Raúl, publicidad de Díaz! ¡Los Kite Chalichirta! ¡Los socios! ¡El Chirinelo! ¡Caminando, caminando! ¡De la mano! ¡La gente más cotizada en Iztapalapa, los del Parague, San Gacetés, el Magis, Fantasma, para Luis, y el Mascarita 2. ¡Nos vemos! ¡¡San Gacetés! ¡El Bernadato Perros Gordo! ¡Greña, Santiago Luis Rey! ¡Seba Gómez! ¡Samuelo! ¡Amante de la noche! ¡Aragones! ¡Nos sigo leí! Fabínez Martínez Cerón Después la Del Pasón Sigue la guitarrita Para los Los Sabores De la Pequeña Sonido La Vina Europeza Los Socios Polonia Jalda Los Amigos de San Pablo Hermano Ovarios Huichol Oscar Y Archie Todos los varios San Miguel de Otoco Sigue con la libertad Para Villanar Rufino Para Olis De su novio Roberto Campeones a Lixitla La Banda de las Esponjas Setón de Abasto M45 Enrique Rogelio Tomás Oye Paulina Rubio Campeones con Pasa Rator Motor Chicho Fantasmas Es de Cholula Los Quix En Póla Fantasma Bandos Locos La Pagoya Video Producciones Son Lideras Son Lideras Fuerte Hermano Pérez El Quix El Quix El Quix De Nota Sigue Oriente Poniente Los Ocio Sigue Oriente Poniente Patasma La Pagoya Otis, los compadres, los aromayores. Otis, los aromayores, los aromayores, los aromayores. Otis, los aromayores. Para Marisol Rodrigo, Mario, Oscar, Yoshi, Jacqueline, en la ciudad de Navallor, con próximo Próximo 17 de Diciembre, Los Chicos Malos, de Gran Cosada, Romino Yambao, a un lado de deportivo, desanimación, todo gratis, pastasos y poches gratis. Doctor Raúl, Productores Díaz, y su amigo Gloria, Caminando de la mano, Lunes 30 de Noviembre, Asanova, Yambao, Venezuela, en el Chuchingo, esquina Garazón. ¿Será? Se fue. Hombre, queremos decirles que tenemos los últimos cassettes volumen 1, que nos lleven